Yo sé que al verme me muestras un disgusto Y mi presencia te produce un guapo De un día que solo me encanta Y me vaciendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iba llorando por el mundo entero Me gusta el cambio de nuestras bestias Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero Ojos que lloran sin saber de mí Y bailando por el mundo entero Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero Y si me parece lo que yo te quiero